Porque arrancamos tu programa favorito ¿Qué te importa con quién está la China Suárez? De coca, Juan, no sé Te voy a atacar hoy ¿Qué te dijo? ¿Qué importa con quién está la China Suárez? Estoy harto que hablen de la China Suárez ¿Con quién está? ¿No pueden hablar de lo diosa que es? Es una bomba Es una bomba linda, hermosa No puede ser tampoco otra Buena mina, escandalosa también Pampita, chicos No, Zaira Zaira, pará Zaira, pará ¿Quién? Zaira es muy idiosa, muy fina Me encanta No, 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 no 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 No, 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 no